de UDA aquí en la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, Julio? Bienvenido. Vanessa Olivares de Canal 35 los saluda. Un gusto. Buenos días y buenos días a todos los televidentes de Canal 35. Bien, muchas gracias por la atención siempre, Julio. Queríamos saber las instancias y los detalles de las reuniones que han mantenido con las autoridades de educación en estos días. Bueno, han habido dos reuniones muy importantes, hay que tener en cuenta que tuvimos una el miércoles de la semana anterior, bueno, donde llevamos la posición de los gremios paritarios en torno a todas las garantías que eran necesarias para volver a la actividad educativa presencial y esta situación dual que eventualmente puede darse de la educación virtual y la educación presencial que en un determinado momento del mes de julio a lo mejor puede tener involucrado a los docentes en una doble tarea. No obstante, fue una muy buena reunión con el ministro de Educación donde se acordó a partir de ese momento de que los gremios paritarios de la provincia en representación de todos los docentes de los distintos niveles y modalidades íbamos a estar representados en esa comisión nacional que se iba a evaluar el retorno a la actividad presencial en todas las escuelas del país cuando las circunstancias de esta emergencia de la pandemia coronavirus COVID-19 lo permita y de la misma manera que las infraestructuras de los edificios escolares estén en condiciones preservando todas estas circunstancias que tienen que ver con el distanciamiento y condiciones sanitarias necesarias para preservar la salud de toda la comunidad educativa fundamentalmente docentes y alumnos. Bueno, esto fue muy importante ponernos de acuerdo y así es que ya se han gestado dos nuevas reuniones. Una el 5 de junio donde tratamos un tema de que quede resuelto algunos reclamos de índole remunerativo en el tema salarial que se había llevado a cabo también se habló con respecto a la suma extraordinaria que se está percibiendo como aporte del gobierno nacional estaba previsto de marzo a julio y donde los gremios paritarios estamos solicitando tanto a los gremios nacionales que ante el ministro de educación de la nación intercedan para que este apoyo nacional continúe vigente y de la misma manera también hablamos un tema que fue muy importante sobre la certificación de servicios de caja complementaria para la actividad docente que debe observar el ministerio de educación. Esos fueron los temas salientes en esa reunión del 5 de junio y ayer hemos tenido una reunión muy importante también ya con temas estrictamente pedagógicos como es avanzar en la designación online para la cobertura de cargos suplentes e interino en todos los niveles y modalidades. También hablamos sobre las encuestas nacionales para los procesos de evaluación en el marco de lo que debe resolver la comunidad debe responder por la continuidad pedagógica durante la declaración de aislamiento social preventivo y obligatorio y que va a involucrar a toda la a una gran parte de todas las escuelas a lo largo y a lo ancho del país. También hemos fijado una nueva reunión paritaria para el próximo 4 de junio del 2020 a las 10 horas donde vamos a poner en consideración análisis y consideraciones de los temas expuestos en el día de la fecha donde todos vamos a quedar notificados sobre el particular. Además se ha comenzado a dialogar sobre el protocolo provincial que va a llevar a cabo el Ministerio de Educación de la provincia con el objeto de dar un orden cronológico y ordenado para el retorno de la actividad presencial. Y en este sentido la UDA íbamos a aportar algún trabajo que hemos llevado a cabo pero teniendo en cuenta que la provincia nos dio el protocolo provincial que había enviado al orden nacional hemos quedado en revisar los aportes que íbamos a hacer teniendo en cuenta el protocolo provincial que ya existe. Además tenemos que fijar una reunión exclusivamente para abordar el tema educación técnica de las escuelas técnicas, de las escuelas agropecuarias y de las escuelas de capacitación laboral teniendo en cuenta que la educación técnica profesional tiene una especificidad importante sobre todos los temas en cuestión que debemos establecer y en forma particular analizarlo en una reunión. Y finalmente un tema importante que también se abordó, cómo se va a llevar a cabo la elección del alumno que se presentará por departamento a cada una de las escuelas de la provincia teniendo en cuenta que se van a elegir un alumno en cada uno de los 19 departamentos y también cómo se va a actuar en la educación secundaria con respecto al acto de promesa de lealtad a la bandera que tienen que hacer los alumnos del sexto año del secundario. Bueno, se ha establecido una tarea importante que se va a conocer en los próximos días pero que fundamentalmente ya conocen todos los directivos de las escuelas primarias y secundarias de cómo se va a llevar a cabo en una tarea virtual este tema tan importante y un tema de mucho afecto y sentimiento para los alumnos de cuarto grado y los alumnos de sexto año de la educación secundaria. Y hemos pasado a un cuarto intermedio para esta reunión que vamos a llevar a cabo el próximo 18 de junio a las 10 horas. O sea, Julio, repasando algunos de los puntos que nos ha comentado ¿Habrá entonces promesa y de lealtad a la bandera de los chicos de primario y de secundario vía virtual, digamos, para el próximo 20 de junio? Y con una particularidad muy especial donde esperemos tener la comprensión de toda la comunidad educativa y fundamentalmente de los padres porque los directivos de cada escuela con las maestras de cuarto grado de ese nivel los directores de las escuelas secundarias con docentes del sexto año se va a elegir un alumno por departamento y esto se va a hacer con la mayor objetividad posible y en esto esperemos que esté el entendimiento de toda la comunidad porque al elegir un alumno por departamento no tiene que generarse ningún tipo de observación o cuestionamiento que pueda empañar esto que de alguna manera el Ministerio de Educación la Dirección de Educación Primaria y la Dirección de Educación Secundaria quieren dar cumplimiento y esto después se va a conocer a través de estas reuniones virtuales estos juramentos virtuales seguramente cuando la situación social ya permita y ya no haya aislamiento social es muy probable que estos alumnos de cuarto año de cuarto grado ahora que el año que viene van a estar en quinto grado van a poder jurar la lealtad a la bandera en forma presencial y lo mismo va a suceder con la lealtad a la bandera en este acto de promesa que van a llevar a cabo los alumnos del secundario bien o sea que se va a elegir un alumno de cada departamento que va a ser el que va a hacer esta promesa virtual digamos en representación de todos los alumnos de cada departamento de cuarto grado de ese departamento bien bien o sea que pero ellos van a hacerlo van a hacerlo Julio de forma virtual no va a haber un acto solo con estos 19 chicos no, no todo de manera virtual el mismo 20 sería el acto y sí hay detalles que ya se van a dar a conocer en los próximos días bien otro de los temas Julio que usted hizo hincapié es en esta inscripción online para cubrir interinatos y suplencias esto cómo sería o sea los docentes inscribirían quién selecciona el departamento o sea a partir de la de la secretaría de administrativa del ministerio hubo una exposición por parte de personal responsable de cómo se va a trabajar con el SIGE con el sistema integral de gestión educativa entonces también se va a dar a conocer en el momento que todas estas designaciones se vayan a hacer porque hay que hay que tener en cuenta que han habido creaciones durante este año o sea en la primera quincena de marzo donde no fueron designados los docentes entonces es una situación que que está haciendo un gran esfuerzo el ministerio para ponerle en conocimiento una vez que se ha habilitado el funcionamiento de la junta para que ningún docente quede fuera de esta convocatoria de todos aquellos que están inscritos también en su momento a través de la prensa oral y escrita van a tomar conocimiento de estas acciones esto es lo que tradicionalmente se hacía cuando estaba el llamado el docente se fijaba iba a la escuela presentaba el carnet esa modalidad de la misma manera este llamado también va a ser va a tomar conocimiento la prensa oral y escrita pero se están tratando de pulir todos los todos los aspectos de esta situación que se va a llevar a cabo para que no existan dificultades y para que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a esta convocatoria de interinatos y suplencia bien esto porque el objetivo es supongo julio que al momento que se inicien las clases estén todos los cargos cubiertos y no haya ningún curso que se quede sin docente después de haber estado tanto tiempo fuera de clases tener todo eso cubierto esto es lo ideal esto es lo ideal pero sabemos que pueden haber en el reinicio la excedencia presencial porque el día anterior un docente presenta un parte médico y eso no va a poder estar contemplado por eso en estos requisitos de optimizar la situación de cuando se vuelva a la actividad presencial y todos los alumnos puedan tener la alternativa de volver a tener este encuentro tan esperado en forma presencial con sus docentes se van a hacer todas las acciones para que esto pueda suceder pero sabemos que siempre alguna dificultad puede suceder por eso el ministerio está extremando todas las todas las acciones que se deben contemplar en esta convocatoria online para cubrir interinatos y suplencia bien Julio todos los docentes ya han cobrado este aporte que hizo Nación lo han cobrado en tiempo y forma los montos y lo y justamente un pedido que le hemos hecho a la dirección administrativa de tomar conocimiento cuando se cobre este doble fonito que tal vez para el mes de junio perdón para el mes de julio vamos a tener precisión que el mes de julio se va a cobrar lo de junio bien 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 está como un poco atrasado porque ahora se estaría cobrando lo de mayo bien ¿vienen bien con este pago o está atrasado? ¿cómo? ¿si vienen bien con el pago de este fondo o está más dilatado? hasta acá la nación está cumpliendo la nación cumple con los envíos y también la provincia está cumpliendo con el pago de los mismos tuvo dificultades cuando se en el primer pago de marzo que ahí hubo una demora bien julio y ya para cerrar también y liberarlo ¿qué evaluación han hecho? ¿han tenido tiempo de sentarse a ver el protocolo de la provincia? ¿cuál sería la evaluación de parte de UDA? bueno justamente queremos tomarnos el tiempo necesario justamente mañana hemos convocado porque tenemos referentes así de directivos en cada niveles y modalidades y justamente gremialmente tenemos una reunión con esos directivos que los consideramos representativos dentro del ámbito de los directores de educación secundaria educación primaria educación inicial para ir observando este avance del protocolo para que en futuras reuniones podamos sumar aportes pero tengan en cuenta que que es muy significativo toda esta tarea didáctica y pedagógica y fundamentalmente también lo que tiene que ver con todas las observaciones que se tienen que llevar a cabo sobre el tema de la estructura edilicia sobre el tema del tema sanitario que se va a tener que observar en la tarea presencial que esto no es sencillo y lleva su tiempo bien ya se está hablando de fechas más o menos julio el 3 de agosto se habla o por lo menos el mes de agosto primero se sigue manteniendo esa premisa de un retorno en zonas alejadas pero no en todos los alumnos de todos los niveles y modalidades sino fundamentalmente del último nivel del nivel inicial el último nivel de educación primaria y el último nivel de educación secundaria y en zonas de de Valleferti Hachal Calingasta e Iglesia bien por allí empezaríamos digamos a andar este camino de regreso pero a ver no tenemos que crear tanta incertidumbre porque estamos todavía a 40 50 días de esa fecha y lo peor que nos puede pasar en este momento llenarnos de angustias de preocupación que la emoción de lo que pueda llegar a suceder hay que tener en cuenta que también estamos transitando en el país no en la provincia la mayor cantidad de contagios posible entonces muchas veces lo decimos sinceramente la UDA no sabemos qué va a suceder en los próximos 15 días 30 días 45 días por eso no queremos que nadie se sienta mal ni nadie se vea angustiado porque por sí mismo esta situación tiene muchas dificultades y lo que sí la UDA expresamos que en todo este tema de educación virtual sabiendo las dificultades de conectividad que tienen muchos alumnos las dificultades que tienen muchas familias que no tienen la tecnología necesaria para que el aprendizaje sea el que nosotros aspiramos que sin discriminación tuvieran todos los alumnos a lo largo y a lo ancho de la provincia lo más importante en este momento es que los alumnos aprendan y que también es importante los criterios de evaluación pero no es lo significativo de este momento porque también todas estas cuestiones el mismo sistema educativo las va a tratar de corregir y dar las mismas oportunidades a todos bien el 18 de junio entonces será la próxima reunión julio efectivamente y muchísimas gracias a ustedes por la deferencia de comunicarnos que la unión docente argentina permita comunicar a través de canal 35 todo lo que ocurre en estas reuniones bien bueno muchas gracias a usted siempre tan tan gentil con la comunicación que tenga un excelente buenos días muchas gracias